Después de leer el capítulo 1098 y quedarme muy mal, he decidido volver a leerme los capítulos del pasado de Kuma. Y es que es increíble como Oda ha logrado hacer que Ginny sea uno de mis personajes favoritos en solo 4 capítulos. Además de el peso narrativo que le está dando a Kuma debido a la importancia que va a tener en los acontecimientos presentes del mundo de One Piece. Aunque sinceramente creo que ya bastante peso y carga tiene Kuma sobre sus espaldas. Pero bueno, voy a compartir brevemente algunos de los detalles y curiosidades que he ido viendo mientras releía estos capítulos y mientras aún trato de superar el shock tras la pérdida de Ginny. Primer dato y partiendo de que Kuma conseguirá curar la enfermedad de Bonnie, ya sea utilizando su propia fruta del diablo, utilizando la fruta del diablo de Bonnie o directamente recurriendo a la ayuda del Dr. Vegapunk. Pero mirad, ¿os habíais fijado que las primeras piedras de zafiro que le aparecen a Bonnie en la cara coincide que están en el mismo lugar en el que luego tiene el piercing? Y esto podría tratarse debido a que cuando se cure su enfermedad y esta piedra caiga, le quede en esa parte del rostro un agujero en el que poder colocar este piercing. No deja de ser una curiosidad, pero así de primeras no me había dado cuenta. El segundo detalle curioso que he encontrado tiene que ver con la enfermedad que contraen tanto Ginny como Bonnie, y es un detalle que Ichiro Oda nos dejó caer hace mucho tiempo. En este último capítulo, 1098, nos cuentan que la enfermedad del zafiro empeora y causa estos terribles síntomas cuando tu cuerpo se ve expuesto a la luz natural. Y pensando sobre esto, me he dado cuenta de un gran paralelismo que Ichiro Oda hizo en la saga de Thriller Bark, que casualmente fue donde introdujo y conocimos de primera mano al personaje de Bartolo Miukuma. Y es que si os acordáis, en la isla de Thriller Bark, cuando Gekko Moria te quitaba la sombra con su habilidad de fruta del diablo, pues una de las consecuencias que tenía el no tener sombra era que no te podía dar la luz del sol. Porque si esto ocurría, literalmente tu cuerpo se desintegraba. Terrible foreshadow de la enfermedad de Ginny y de Bonnie, que me pareció muy curioso al acordarme. El tercer detalle o curiosidad en el que he caído viendo de nuevo el pasado de Kuma completo, es con respecto a la madre de Kuma, quien parece que sufrió un destino similar al de Ginny. Y es que, aunque ya hemos comentado y visto otros ejemplos similares, como es el caso de Boa Hancock y sus hermanas, o la chica enfermera que se lleva Saint Charles en una de sus primeras apariciones, pues todo parece apuntar a que la madre de Kuma habría sufrido el mismo destino. Y es que no había terminado de asimilarlo, pero al ver de nuevo los capítulos, si os fijáis en el momento en el que esclavizan a Kuma y a sus padres, tanto Kuma como su padre se ven con ropajes muy rotos y reventados, además que no dudan ni un momento en golpearlos a ambos. Sin embargo, su madre se ve bien vestida y no ha sido golpeada, por lo que podemos deducir que también la vendieron como esclava para convertirse en esposa de algún tenryubito. Y en este caso, parece que la madre de Kuma prefirió quitarse la vida antes que seguir viviendo de una forma tan miserable. Bueno, vamos con más detalles en relación al último capítulo 1098. Y es que, aunque Ichiro Oda no ha podido terminar de dibujarlo al 100%, sinceramente creo que le estaba afectando mucho el dibujarlo, se pueden apreciar igualmente varios detalles muy curiosos, como, por ejemplo, el momento en el que Bonnie está leyendo un libro sobre la Isla del Cielo. Si nos fijamos detenidamente, este libro es la Biblia que posteriormente lleva a Kuma siempre encima. Se trataría de un registro histórico sobre el pueblo de Shandora. Y además, es muy curioso como justo después de nombrar Bonnie que quiere viajar a la Isla del Cielo, dice que su próximo destino al que viajen será la Isla Gyojin. Y casualmente, en el poneglyph de Shandora, es donde revelan la ubicación de Poseidón, situada en la Isla Gyojin. ¿Casualidad? No lo creo. Y ya, para terminar con este vídeo de detalles ocultos, aunque estoy seguro de que me estoy dejando muchas cosas, ya que han sido unos capítulos muy densos y todavía estoy tratando de asimilar lo que acaba de ocurrir. Pero bueno, quería dejaros con este detalle al que sigo sin encontrarle una explicación. A ver si podéis ayudarme. Y es con respecto al símbolo del sol. Sí, a ver, todos sabemos que Kuma está esperando la llegada del dios del sol, Nika. Y en el caso de que Kuma muera, pueda hacerlo con una sonrisa, sabiendo que su hija adoptiva, Bonnie, es libre y feliz. Y lo ha conseguido de la mano del dios del sol, Luffy, en este caso. Pero volvemos a la simbología del sol. Porque si os fijáis, en la iglesia de Kuma, justo en medio de la gran cruz que preside esta iglesia, encontramos de nuevo este símbolo del sol. Y es que este símbolo nos lleva acompañando a lo largo de muchas islas. Lo vimos en las ruinas de la isla del cielo, lo vimos en el emblema del clan Kozuki, y también lo vimos en el país de Alabasta. Y es que, literalmente, la bandera de Alabasta se trata de este símbolo del sol. Sol que aparece siempre rodeado por ocho astros o ocho planetas. Pero siempre se repite el mismo patrón. Y llegados a este punto de la trama de One Piece, ya solo puedo pensar que este símbolo estaría representando al dios del sol, Nika, rodeado por los ocho planetas. Bueno, en este caso, quitando a la Tierra y poniendo a Plutón. Y estos ocho planetas se tratan, ni más ni menos, que de los cinco planetas ancianos representados por el Gorosei, junto a los tres planetas más jóvenes, que serían los tres más alejados tanto de la Tierra como del sol, y que están representados por las tres armas ancestrales. Y es que, cada vez que este símbolo aparece, lo hace en lugares donde el dios del sol, Nika, dejó su huella, sus enseñanzas y su sonrisa. Y hasta aquí este vídeo de curiosidades sobre los capítulos del pasado de Kuma. Si te gustan estos vídeos, por favor dale a like, suscríbete, campanita, y si te apetece dejar un comentario con tu opinión, estaré encantado de leerla. Me despido por aquí, muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!